Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur Hola, buenos días, ¿cómo andan? Hoy en el Somos Oriente 433 vamos a repasar el acto, el homenaje, el pedido de justicia de la familia y de los amigos de Natalí Rodríguez a un año de su fallecimiento Además, vamos a revivir parte de los dos grandes triunfos del domingo pasado del piloto local Ivo Fernández en el Autódromo Aldera Romana de Bahía Blanca En la primera semana de competencia de un piloto local con quien pudimos charlar días pasados Además, vamos a continuar reviviendo algunos de los muy buenos espectáculos disfrutados en el Puente Viejo, en lo que fue la tercera edición de la fiesta provincial del río Quequén Salado Información del Honorable Consejo Deliberante Mediante la ordenanza número 4348-23 se autorizó al Departamento Ejecutivo a incorporar lotes de las localidades del Perdido y de Oriente al programa Lotes con Servicios según la ley 14.449 Los mismos deberán ser afectados a la construcción de viviendas Domingo 19 19 de marzo, séptimo concurso de pesca a la Vareada del Mar del Club del Quequén en el Balneario Marisol Más de 4 millones y medio de pesos El premio para el ganador, 1.500.000 pesos Segundo premio, 800.000 Tercero, 500.000 Concurso paralelo de Corvina Primer premio, 200.000 pesos Damas, 50.000 Cadetes, 50.000 Y 100.000 pesos para socios Sorteo por inscripción anticipadas Hasta el 13 de marzo, 400.000 pesos Valor de la inscripción general No socios, 9.500 pesos Socios, damas y cadetes 8.500 Todo lo que necesita un buen pescador Lo encuentra en Punto Pesca Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán Marisol, teléfono 02983 44 42 19 Este miércoles 15 de marzo Se cumplió un año del asesinato de Natalí Rodríguez Por ello se realizó una especie de acto Se colocaron un par de fotos de Natalí En el banco rojo Justamente vinculado a la lucha por la violencia de género Ubicado en la plaza Juan B. Maciel Casi en la intersección de la avenida San Martín Y de la calle Sarmiento Con imágenes de Lucrecia García Revivimos lo que fue este emotivo acto Para recordar a Natalí Y por un fuerte pedido de justicia Con imágenes de Lucrecia García Recuerda a Natalí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Recuerden. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de marzo. Viernes 24, sábado 25. Viernes 24, sábado 25, sábado 25, sábado 25 yi valle 2, tách. Nuevo bloque del Somos Oriente de hoy Y es el momento de repasar lo vivido el fin de semana pasado En el circuito Aldea Romana de Bahía Blanca Donde el piloto local Ivo Fernández Representando a Oriente, a Marisol Logró dos triunfos importantísimos Para comenzar el año de la mejor manera Hay algún fitito, como en el caso de Ivo Fernández Que es para tenerlo en cuenta también Hay que tenerlo ahí cerquita El piloto de Oriente, el balneario Marisol Lindas playas para aquellos lados En el partido de Coronel Dorrego Buen par que ha entregado Para esta primera presentación Presentación histórica del gran turismo promocional Que por supuesto es para tener muy en cuenta Pablo Paz largará en la primera posición Acompañado de Ivo Fernández Largará segundo Ahí está la verde Que se muestra en el fondo de la grilla El semáforo rojo que se apaga Y hay una buena alargada Ivo Fernández con el 600 Movió bien Pablo Paz Pero fue buena la partida Ivo Fernández Vamos a ver Ahí están pasando todas las máquinas Y bien Sergio Bilbao también Tratando de meterse en los primeros planos Ahí va, va, va Y se pasó, se pasó, se pasó, se pasó Bilbao Pero puede contenerlo Gordini Y va por afuera Solo la máquina Que corresponde a Ivo Fernández Uy, toquecito va, toquecito viene Y la punta, la punta, la punta Para Fernández Va Fernández, va Fernández Sí Fernández adelante Ivo Fernández salta a la punta Sergio Bilbao se mete Segundo, le dejaron tercero Pablo Paz No salió bien en Gordini A la contrarrecta Justamente que los deposita Los chanchos, Lautaro Había sido una buena La regada de parte de Pablo Paz Pero a la salida de la uno Todo se complicó Perdió rápidamente Las dos primeras posiciones Y ahora Sergio Bilbao Protagonista que después De la clasificación Estaba entre los contendientes Pero no de esta forma Tremendo sobresalto Se pone segundo Y rápidamente iba a buscar A Ivo Fernández Sí, bien mencionado Un nuevo líder de la carrera Ahí está Pablito Paz Haciendo una amenaza De Sergio Bilbao Bien, por el fitito Digo, Fernández El de Oriente El de Balneario Morizol Liderando lo que es La primera parte De la competencia Ahora hace mejor Esta parte Los dos Gordini Se empiezan a tirar juntos Bilbao y Paz Para tratar de dar cuenta De Fernández Pero el fitito Así muy bien esta parte Esta parte trabada Se destaca El chasis del FIA 600 Por sobre los Renault Gordini Que en dúo Tratan de meterse En la pelea por la punta Aparece con Oriente Bien grande la trompa No ha dejado Lugar a las dudas En este caso Ivo Fernández Para quedarse Con este primer triunfo En el 2023 El primer triunfo En el Gran Turismo Promocional Se cierra La primera competencia En la historia De la divisional La cuadriculada Que empieza a flamear Va a ser victoria Para Ivo Fernández Va a ganar Ganó 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 Ivo Fernández Se la lleva Para las playas De Marisol Se la lleva Para las calles De Oriente En el partido De Coroel Dorrego Ivo Fernández Es el primer ganador Del Gran Turismo Promocional El triunfo Luego de 12 giros Para Ivo Fernández Récord de vuelta Incluido para él Por 18 segundos Sobre Sergio Bilbao Que arribó Segundo Tercero Ricardo Saenz Tras ver imágenes De la primera carrera Extraído De la transmisión oficial De Sport A Pleno Empezamos la entrevista Con Ivo Fernández Quien nos comentó esto Sobre el Gran Triunfo Y sobre la nueva categoría En la que está compitiendo Empezamos el año Empezamos el año temprano El año automovilístico Empezamos a pleno Con una alegría grande Que nos dio Ivo Fernández Este fin de semana E Ivo Felicitarte de vuelta Y agradecerte por el tiempo Como siempre ¿Cómo andás? Bueno Muchas gracias La verdad que sí Re bien Súper contento Por el resultado De la primera fecha La verdad que Que un resultado inesperado Me imagino que Es la base del mismo auto El mismo equipo Que indorsa Y con toda la fe Este año Que bueno Arrancó con todo ¿No? Sí El mismo Seguimos igual Con los motores Horacio Ordoñe Con la tensión Del auto De Tavi y Tono Así que Nada Seguimos con la misma estructura Nada Cambiamos los colores Al auto Como para renovar Un poco las energías Así que Nada El auto está como siempre Un autazo Increíble Lo que Lo que iba al auto El fin de semana Una cosa de loco Así que Nada Tengo un conjunto Espectacular Para lo que resta del año Así que bueno Empezaste a pleno En una categoría Similar a la que Corrías el año pasado Pero Nueva Totalmente nueva Y bueno Recién veíamos El locutor Del programa Que transmitió la carrera Que resaltaba Que era Histórico esto Y que habías logrado Ganar En las dos primeras carreras De esta categoría Que posiblemente Dure muchísimos años Así que bueno Impresionante ¿No? Sí La verdad que O sea La categoría es El reglamento técnico Es la misma Es el mismo reglamento Nada más que Nada El TPS Ahora está del lado De La Pampa Y nosotros queríamos Volver a la desfederación De acá De nuestra zona Se armó una nueva categoría Que se llama Gran Turismo Promocional Que es la que estamos corriendo Y La verdad que sí Se arrancó re bien Porque una categoría Que arrancó con Con 13 autos Para la primera fecha Es un montón Hay categorías Que han arrancado Con 6 autos Y bueno Ser los primeros Ganadores históricos De la categoría Es Es muy Es una alegría enorme Y bueno Aparte Cada carrera Es un mundo ¿No? Pero vimos Las dos carreras Fueron impresionantes Venías muy bien Pero La largada Las dos largadas Fueron excelentes Sí Va La primera La primera carrera Venía bien Hasta la vuelta 7 Veníamos haciendo el récord Y después Tuve unos problemas Ahí con el Con el electro Que Nada Empezó a fallar Y yo digo Chao Se rompió el motor Y por ahí miro Que La botonera Que tengo arriba De mi cabeza Miro que empieza A salir humo Así que Me avivé Que se estaba En corto el electro Se estaba quemando El electro Así que Apagué la ficha Y la tecla Y dejó de fallar Así que Las últimas vueltas Las dimos dos por hora Cuidando Para no Nada Para que no se Se eleve la temperatura Del motor Porque la verdad Que el sábado Hizo 43 En grado De sensación térmica Hizo mucho calor Y el motor Y bueno Y el auto Y yo también Lo sentimos bastante Así que Nada En la primera Tuvimos ese inconveniente 43 grados Me imagino En el auto Eran 55 No sé cuánto Sí En el auto Sí Encima pasan Los caños de agua Todo por adentro Ahí al lado mío Y bueno Con todo el equipamiento Era terrible calor Así que Tomando mucha agua Y tratándonos bien Para sobrellevar bien El fin de semana Y bueno La primera carrera Dijiste que la última vuelta Aflojaste Pero sacaste 18 segundos De diferencia Sí Estaba Y ya me avisó por radio Que teníamos una buena diferencia Así que empezamos a levantar Nada Para no Para no Sobre exigir el auto Y para Para que no levante temperatura Domingo Domingo 19 de marzo Séptimo concurso de pesca A la vareada del mar Del Club del Quequén En el balneario Marisol Más de 4 millones y medio de pesos El premio para el ganador 1 millón 500 mil pesos Segundo premio 800 mil Tercero 500 mil Concurso paralelo de Corvina Primer premio 200 mil pesos Damas 50 mil Cadetes 50 mil Y 100 mil pesos Para socios Sorteo por inscripción anticipadas Hasta el 13 de marzo 400 mil pesos Valor de la inscripción general No socios 9 mil 500 pesos Socios Damas Y cadetes 8 mil 500 Todo lo que necesita Un buen pescador Lo encuentra en Punto Pesca Punto Pesca Lo espera en Brasil Y Tucumán Marisol Teléfono 02983 44 42 19 Estamos muy cerca De la fiesta provincial Del olivo La municipalidad A través de la tarea Coordinada De las diferentes áreas Continúa trabajando A muy buen ritmo Ultimando los detalles Para lo que será La fiesta provincial Del olivo Entre el 24 Y el 26 de marzo El evento será gratuito Y se podrán disfrutar De diferentes actividades Están Paseo de artesanos Y emprendedores Y los show en vivo De Amboé El sábado 25 Y los Totora El domingo 26 Entre otras propuestas Que tendrá la fiesta Que tendrá la fiesta Que se desarrollará En el vivelo Parque De Coronel Dorrego Además el evento Propone cicloturismo Masterclass de cocina Patio de comidas DJs Y distintas actividades Para toda la familia Recuerden Viernes 24 Sábado 25 Y domingo 26 de marzo Compartimos más imágenes Ahora de la segunda final En la cual Otra vez Ivo Fernández El piloto local Logró Un gran triunfo Se va a poner en marcha La segunda final De GTP Movió muy bien López Movió muy bien La máquina de López Para irse adelante En lo que es Esta primera parte De la competencia Para el GTP López Adelante Se mete Segundo La máquina que corresponde Mirá Mirá cómo viene Ivo Fernández Segundo Ivo Fernández Segundo Qué partida El piloto de Marisol El piloto de Oriente Que se mete Segundo Lo dejan tercero En este caso Jerónimo Luis Cuarto Está Ricky Sáenz El bajito Garbendia Que trata de Crescentar también El clasificador Se complicó Sergio Bilbao Mirá cuántas posiciones Perdió el piloto de Pihué Y ahí van todos juntitos López 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 Se complicó Se complicó López Y ya está Ivo Fernández Adelante Ivo Fernández Adelante Segundo Está la máquina de Jerónimo Luis Tercero Marcha Ricky Sáenz La máquina de Jerónimo Luis Prácticamente Sina premios Con un ritmo Casi constante Liderando la prueba En el segundo lugar Está Jerónimo Luis El tercero es Ivo Fernández Que ha dado cuenta ahora De Francisco López Mirá Me parece que vuelve a tener Ritmo Interesante Ivo Fernández Como para poner Un poco de emoción En definitiva Esta finalísima Del GTP Veremos hasta dónde Puede llegar El de Marisol Y el de Oriente Que había tenido Un ritmo fantástico Que incluso Rápidamente había saltado La punta Pero que un quedo Lo relegó Y mucho En lo que es Esta segunda competencia Del GTP Liderazgo absoluto De la carrera Y hay que ver Ivo Fernández Cada vez más cerca De la segunda ubicación Demostrando Que tiene el ritmo Que tiene el ritmo Con el cual ganó La primera final Y tiene el ritmo Para volverse a acercar Ya está de hecho A los escapes De buscar la segunda posición Es cierto Es cierto El auto Y ya está prácticamente A los escapes Del 4L Jerónimo Luis Así que Realmente Empieza a tomarse Linda Lo que es Esta segunda final Del GTP Y volvieron los tiempos Gracias a Dios A ver Dígame Cómo está En cuanto a las diferencias Este clasificador De la segunda Mirá Segundo Ivo Fernández Ahora Ricardo Sáenz Es el líder De la prueba El segundo Es Ivo Fernández A 5 segundos De la punta Mientras tanto La máquina Que corresponde Ricky Sáenz Sigue dominando Pero Sabés una cosa Está cada vez más cerca Ivo Fernández Del Renault Gordini La recta principal Asoma la máquina Asoma la máquina Del líder De la escolta Pasa Ricky Sáenz Pasa Ivo Fernández Y las diferencias Prácticamente no existen Récord de vuelta Para Ivo Fernández 34-6-91 Tres décimas La diferencia Entre el primero Y segundo Récord de vuelta Ivo Fernández Busca el doble Te busca el doble Triunfo Y el liderazgo Absoluto del certamen Veremos si tiene resto En este caso Ricky Sáenz Como para contenerlo Ivo Fernández Que viene mostrando Un ritmo demoledor Tuvo la chance De estar adelante En la final Después se complicó Algunas contingencias mecánicas Lo llevaron a retrasarse Considerablemente En el clasificador Pero a base de ritmo A base de récord de vuelta Y acelerando fuerte Va por la recuperación Ivo Fernández Se tiba por afuera Aguanta Ricky Sáenz Por adentro Se viene el final Del gran turismo promocional Que poquito Que falta para el cierre Y acá Acá no hay nada dicho Ricky Sáenz Va por su gloria Ivo Fernández Va en este caso Por la heroica En esta segunda final Del gran turismo promocional Será para Gordini Será para el FIAS 600 Qué linda Que está la final De GTP Muy parejo Los dos Una diferencia De ritmo considerable Igualmente Ivo Fernández Cuando gira solo Es casi 3 segundos Más veloz por vuelta Que Ricky Sáenz Pero una cosa Es alcanzarlo Ahora le tocará Superarlo Y serán 3 vueltas Las que lo separan A Ricardo Sáenz Y a Ivo Fernández De quedarse con el triunfo Cuando vemos que Hace deserción Joaquín Armendia Así es Estamos llevando La máquina De Joaquín Armendia Hace el sector interno Y va, va, va Ivo Fernández Ivo Fernández Cambia la punta Cambia la punta Cambia la punta Las máquinas en la recta principal Bien Ivo Fernández Por afuera queda Ricky Sáenz Ahí están transitando Justamente por este sector Están las dos máquinas A la par Ivo Fernández Ivo Fernández A la punta Ivo Fernández Pasa a ser el nuevo líder Se tira Ricky Sáenz Se tira a Fran Que no le dio No le dio Trató de recuperar Y se tiró de cabeza Se zambulló Ricky Sáenz Para tratar De sorprenderlo A Ivo Fernández Pero ya estaba La posición bien ganada Por parte del de Oriente El de Marisol Y rápidamente se nota La diferencia de ritmo Porque en el primer parcial De la vuelta Ya se ha separado Y ya comienza a bajar El martillo A la carrera Ivo Fernández De esta finalísima Del GTP Ahí está Ricky Sáenz Que había dominado En gran parte De la competencia Pero qué vas a hacer Cuando viene un piloto Con semejante ritmo Es imposible contenerlo Lauti Es superior En este caso El funcionamiento De la máquina Así es Se ha quedado con todo Menos la clasificación Sabatina Récord de vuelta De ambas finales Y el triunfo absoluto Ganó la primera final Por 18 segundos Y está ganando Hasta ahora La segunda final Por 11 segundos Ahí está La máquina Que corresponde entonces A Ivo Fernández El 107 En los laterales Buscando ya la parte final De la competencia Se empieza a elevar La bandera Cuadros Va a ser victoria Para Ivo Fernández Va a ganar Ganó Ganó Ivo Fernández La segunda final Del Gran Turismo Promocional Se va para Marisol Se va para Oriente La segunda Del GTP Indiscutido Indiscutido Ganador Del fin de semana En la segunda carrera También largo Largué quinto Porque se Da vuelta la grilla Y Venía bien Largué Quinto Y ya en la primera curva Ya estaba primero Y En la segunda vuelta Empezó a fallar A fallar A fallar A fallar Y Miro la presión De nafta Y estaba baja Así que Nada Fue Como que se rompió La bomba Algo de eso Así que Ya estaba por entrar A box Y ya estábamos Por abandonar Y por ahí Le digo Al tabis Pero es que Ahí va Más o menos Agarró Las fallas Arriba En cuarta Fondo Así que Le digo Levantando un poquito Eso Capaz que vamos Y empezamos A ir adelante Con la falla A ser regulares Y cuando quisimos acordar Estábamos ahí A tiro A los punteros Y los pudimos pasar Impresionante La verdad que Me ha gustado La alegría Yo he hecho muchas notas Y he compartido historias Y nada Escuché relatos de ustedes Con carreras que venían muy bien Y que por algún motivo X Siempre Fallaban Y bueno Esta vez se dio todo Se dio todo Y la experiencia Que vas adquiriendo También Que te permite Algunos errores Corregirlos O bueno No sé si corregirlo Pero por lo menos Salvarlo Sí La verdad que sí Veníamos con mucha mala suerte El año pasado Veníamos para ser subcampeón Y faltando cuatro vueltas Se fundió Y nada Todo lo inconveniente Que tuvimos el año pasado Que veníamos para hacer podios Y rompía el de adelante Agarrábamos el aceite Bueno Un montón de cosas Y bueno Que para esta primera fecha La suerte nos acompañó un poco Y nos pudimos traer La mayoría de los puntos Acá para casa Bien ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo es En cuanto al campeonato? ¿Hay copa de oro Como en la otra categoría? ¿Cómo es? Sí Ahora estamos punteros Con 70 puntos El segundo tiene 59 Así que hicimos una diferencia Y ahora Sí Es como el año pasado Hay Hay copa de oro Playoff Como le llaman Así que nosotros Ya con la carrera ganada Ya entramos Directo a la copa de oro Y Ya tenemos La posibilidad De ser campeón Por la victoria Porque para ser campeón Si o si necesitas la victoria Así que nada Ya Tranquilos de estar adentro Ahora Corremos el 15 y 6 De abril En Pihué Y bueno De acá lo que resta Nada Ser regulares Si se puede ganar Vamos a ganar Pero ser regulares Tratar de sumar muchos puntos Y mantenernos ahí En el campeonato Bien En Pihué Se corre en Vierna también Y Bahía Sí Bahía Pihué Vierna Se corre 3 fechas En cada una Y estaban viendo De ir O sea Hacer las 3 de Bahía Las 3 de Pihué Y hacer 2 en Vierna Y hacer una salida Así que Nada Ahí estaban viendo El autódromo Ojalá Podamos venir para acá Para la zona nuestra O algo que nos quede cerca Pero estaba Se estaba charlando A ver a dónde Podríamos llegar ahí Bueno Ojalá que se pueda hacer Acá en desarrollo O más cercano Por lo menos Para que la gente Se pueda volcar En gran cantidad Igualmente Hemos visto Que tuviste Una buena cantidad De ayudantes De gente Que estaba atrás tuyo Y bueno La verdad que Muy lindo Ver la alegría Que tenían todos Y obviamente La tuya Sí La verdad que sí Por suerte Ahora estamos corriendo Casi todo cerca Estamos acá en Bahía Pihué Que nos queda cerquita En Bahía Fue mucha gente A vernos Así que Nada Contento Estás lindo Cuando te van a ver Así que Nada Contento con la gente Que nos va a apoyar Y sí Ojalá Algún día Podramos correr Acá una cerca De casa Acá en Tresarrollo O algún lado cerca Por acá Por acá nada más Bueno amigo Nada más que decir Agradecerte Felicitarte a vos No solo por los triunfos Sino por la continuidad Por el hecho De estar siempre Representando a Oriente A Marisol Como también A los demás pilotos Que seguramente Se están preparando Para lo que viene Que va a ser un año Largo pero muy lindo Y bueno A disfrutarlo mucho Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos por la nota Como siempre Por siempre estar Y bueno Agradecido como siempre Como digo después de cada nota Con toda la gente de Oriente Marisol Y bueno A toda la publicidad Y a toda la gente Que me da una mano Bien ¿Se hace la presentación Del auto Como todos los años? Con cena incluida Y está No llegamos Porque en realidad Todo esto de la primera fecha Se nos vino encima Y no llegamos A presentar el auto Era la idea Hacerlo como todo el año La presentación Pero no llegamos La gente acá en el pueblo Pide mucho la cena Así que nada Queríamos ver si nos da Ahora Antes de esta fecha de Pihué O después de la fecha de Pihué Ya empezamos a organizar Una cena Para nada Para que la gente Esté cerca del auto Acá traer el auto Para que se vea Y nada Espero hacer la cena Que tanto piden Bueno Ivo Muchas gracias Felicitaciones de vuelta Y saludos a todos Dale Muchísimas gracias Un saludo Finalizamos así La entrevista Con Ivo Fernández Y esperamos Que continúe Con los éxitos Al igual Que los demás pilotos locales Que se están preparando Para lo que va a ser En una semana nada más El inicio De las categorías zonales Nos vamos a una pausa Y ya regresamos Vamos a un saludo Vamos a un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La cooperativa de servicios informa que este miércoles 22 de marzo en el horario de 7 a 10 realizará un corte de servicio eléctrico por tareas de mantenimiento. Dicho corte afectará a todos los usuarios. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho un amor. Yo la vi florecer un día, bandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya, le falta su amor. ¡Arriba! Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino te veo en la estrella que alombra la huella de mi soledad. Te sojaba noche cuando la esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como el gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. ¡Ahí va! Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho un amor. Yo la vi florecer como el día, bandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. ¡Ahí va! Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera cerramos el Somos Oriente 433, muchas gracias por su compañía y nos reencontramos el miércoles a las 21 con Desde el Puente y el próximo sábado nuevamente al mediodía con otro Somos Oriente. De dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor, la quieta calle donde el eco vive, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy se ve volver. Todos a ver... Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon. Sentir es un soplo a la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su hogar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido una esperanza humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Y así, que es un soplo a la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y ella la palabra, que lloro otra vez. Ella en la distancia, yo puse los ojos y ella en la mirada, quise entre mis manos, retener en agua y sobre la arena, levanté mi casa. Me quedé sin mano, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella troncó y grabó para que la cuenta del amor sumara. Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era toda viento, yo toda montaña. Yo pura resina y ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron los ojos para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, la usuré las puertas para no llamar. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria. Puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada. Puse rosas negras, me quite la vida, para no matarla. Gracias por el silencio. Yo lo puse todo, vida cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. Nunca puso nada, 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 nada. Gracias por ver el video. Domingo 19 de marzo, séptimo concurso de pesca a la Vareada del Mar del Club del Quequén en el Balneario Marisol. Más de 4 millones y medio de pesos. El premio para el ganador, 1 millón 500 mil pesos. Segundo premio, 800 mil. Tercero, 500 mil. Concurso paralelo de Corvina, primer premio, 200 mil pesos. Damas, 50 mil, cadetes, 50 mil y 100 mil pesos para socios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 13 de marzo, 400 mil pesos. Valor de la inscripción general, no socios, 9 mil 500 pesos. Socios, damas y cadetes, 8 mil 500. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Cuino. 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 ¡Suscríbete al canal! El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el Juntos Arafán.